Miguel Aé me la dedica a ti No te pido, me voy de fuera, por día me llena Que pagas con por tus tornes morenos No maldigas pa' allí, estamos en por día No te quiero, no me quiero Si tú me lo viste, yo no te pedí No me sigues en cara Que tú perdiste también a tu vela Yo te lo perdí Bien pagada Si tú eres la bien pagada Por tus besos de vida También te subiste acá Por un punto mío de prenez Bien pagada Bien pagada Bien pagada Por un punto mío de prenez Te engaño, te quiero a otro No creas por eso, que te traiciones No cayó en mis brazos, te di solo un beso El único beso, que si yo no pagué No te pido, no te pido, no te pido, no me llevo Más por eso, que si yo no te pido, no te pido, no te pido, no te pido, no te pido. A tu luz irá bien pagada Si tú eres la bien pagada Por tus besos y a mí a su mujer Por tu niño me parezca bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer ¡Aleluia!